Resulta que este Kray, el protagonista del anime Let This Graven Soul Retire, no está OP, le tiraron muchísimo hate por esto, que fue una suposición mía como hacen lo visto en el primer episodio, pero nada que ver, es un protagonista débil. Lo interesante de aquí es el balance que hacen para mantener la mentira de cómo todos lo ven, porque se debe a los artefactos y que tiene mucho ingenio. El personaje de Tino me sigue encantando, me encanta que sea una simp de este Kray, aunque su rol no es ese, sino también mantener la mentira de que el prota es AOP y todo lo tiene planeado. Esta Eva no creo que sea un interés amoroso, pero creo que si se terminara quedando con alguien, yo apostaría por esta Eva porque siento que por la personalidad que tiene el prota, quedaría bien con ella. El pelirrojo no sé tú, yo no lo soporté en este episodio, seguramente luego lo van a redimir. No sé si te fijaste, pero cuando salió volando, dejó la bolsa de artefactos tirada, entonces algo va a pasar ahí. No soy de ver endings más que en pocos animes, esta vez no sé por qué lo dejé correr, pero me gustó. Su calificación actual sigue siendo de 89 y yo pensé que iba a salir los martes porque así estaba en la página oficial, pero el primero pensé que lo habían adelantado y por eso salió el domingo. Pero viendo que este segundo también salió el domingo, entonces este yo creo que va a ser los domingos de Let This Graven. Sol Retire.